con Facundo Medina a la verdulería. Vamos a hacer cuentas, vamos a hacer números y vamos a ver precios. Facu, buen día. ¿Qué tal, Barbie? Muy buenos días. Buenos días, Carlitos. Aquí estamos, una verdulería en el barrio de Palermo sobre la avenida Santa Fe. Atención porque el gobierno lanza un nuevo acuerdo de precios en frutas y verduras, que en principio va a ser en los grandes supermercados, pero también lanza precios mayoristas. Entonces esto quiere decir que por ahí la verdulería de tu barrio tiene la posibilidad de comprar en el mercado central y acceder a esos precios mayoristas que está ofreciendo el programa. Estamos acá, Mónica, a ver tu nombre, ¿no? Carolina. Carolina, nada que ver. ¿Cómo andás, Carolina? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo es? Porque recién te vimos armando toda la verdulería, poniendo los cajones, todo. ¿Cómo es armar la verdulería todos los días? No solo en los cajones, sino también en cuanto a los precios. Imagino que te venía cambiando. Sí, está difícil ahora. Es como llegar del mercado y decirle a mi amiga que trabaja conmigo, decirle, Evero, poné el precio tal cosa. O sea, nunca me pasó en ocho años que estoy acá. O sea, está bravo. ¿Todos los días tiene que cambiar el precio? Los días del mercado sí, que son lunes, miércoles y viernes. ¿Qué piensas de este nuevo acuerdo que se viene para supermercados, también para compras mayoritas en el mercado central? Mirá, la compra de mayoritas en el mercado central la hacemos nosotros todos los días. No sé a qué rubro apuntan, la verdad. Me parece que es medio un circo. Precios cuidados en los supermercados. Hoy vas a cualquier supermercado y tienen el doble de precio que nosotros. Lo que pueden llegar a poner en precios cuidados, creo yo, es la papa, la cebolla y alguna fruta de estación. Porque después otra cosa, no. El mercado central, o sea, hoy por hoy está manejando unos precios que son irrisorios, tanto para mí como para un supermercado. Bueno, vamos a hablar de precios. Carlito, te voy a poner las compras. ¿Por qué la papa es tan cara así de acá? Pregunto desde la ignorancia total. A ver, la papa. Sí, mirá, yo y la papa, tengo la papa negra linda, 3 kilos 500 pesos. No sé si me parece tan caro, pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Papá negra. Está bien, buen precio. Igual que la cebolla, igual que la zanahoria, las tres cosas, 3 kilos 500 pesos. ¿Cuánto está el morrón que en un momento se había ido a las nubes? Y ahora se fue a las nubes de nuevo. ¿En serio? Calculá que el kilo de morrón está a mil pesos hoy por hoy. Bueno, sí, está. Es que todo está a mil pesos, ¿no? No tenés... Mil pesos el rojo, 600 el verde. Hoy tenés buena promoción que hace dos semanas, por ahí estaba muy caro todo lo que era verde, tenés zapallito, 2 kilos 500, zucchini 2 kilos 500, berenjena 2 kilos 500. A ver, hay que recorrer el mercado, hay que buscar el precio, chicos. No es fácil. No, no es fácil. Claro. Dos kilos de zapallito, ¿cuánto tendrán? Bastante. Sí, Carlitos, sí. No, no, es que justamente coincido con ella. Hoy por hoy no hay otra manera de poder ahorrar si no recorres y buscas precios. Camine, señora, camine. Exactamente. Camine, señora, camine. Es así, ¿no? Sí. ¿Y sabes? Sí, sí, es así, es así. Por ahí antes lo que me llevaba 3, 4 horas en el mercado central, hoy me lleva 6 horas caminarlo porque hay mucha diferencia de precio, mucha diferencia entre, te estoy diciendo, entre un cajón de tomate que te puede valer 8 mil pesos contra otro de 13 mil. Mirá, se viene el frío, Carlitos, vos sabés. A ver. Ahora, el fin de semana, lo mejor que podemos hacer es un lindo puchero. Claro, por ejemplo. No, algo bien con... Una sopa. Con verdura. Mirá, le podemos poner choclos. Olirós, qué rico. ¿Cuánto valen los choclos? El choclo, 2 por 200, la selga, 2 por 400, la espinaca, 2 por 300. Bien. ¿Y si le pongo también un pedazo de calabaza de esta? Un pedacito de calabaza te puede salir 100 pesos, 150 pesos. Está todo muy caro y a la vez está en precio. Yo comparo con la golosina o el alfajor que le compro a mis hijos para el colegio todos los días y la verdad que la verdulería es económica. Y dentro de todo, sí. Entendés. ¿Y la batata? No, bueno, la batata está carísima y no me preguntes por qué. 500 pesos el kilo. Sí, mucho. Sí, es mucho, es mucho, es mucho, así que... Pero igual la gente la lleva, por ahí lleva medio kilo. Para hacer ese puchero que vos decías, Facu, tenemos que estar hablando de 1.200, 1.300 pesos, ¿no? Con los ingredientes que vos... Y ponéle, sí. Aproximadamente. Sí, por ahí no te llevas un kilo de cada una. Si vos querés hacer una buena olla, ponéle, no sé, son seis en tu casa. Sí, sí. ¿Pero qué? Un kilo de papa, un kilo de zanahoria. ¿Para cuánto? ¿Para un equipo de fútbol? Ya tenés 500 mangos, hay 500 pesos. Un pedacito de calabaza, 150, tenés 6.50. Claro. Ponéle que hacés medio kilo de zapallito. Con 1.000 pesos sin carne, chicos. Sin carne. Claro, no, sí, sí, le agregamos carne a esto ya... Con 1.000 pesos tenés una buena olla para el amigo comer. No, es premium. Pero no le quedan a abrir claras. Estamos hablando de arriba de 2.000 pesos si le agregamos carne. Más o menos. ¿No? Sí. Carolina, y la ensalada de fruta, ¿pasó a ser un artículo de lujo una ensalada de fruta? Por ejemplo, no sé, un poquito de banana, un poco de manzana, la naranja para exprimir, algo de limón para que no se ponga negra. Sí, la verdad que sí. Hoy por hoy la fruta y todo el verano estuvo carísima y apunta a no bajar. ¿Fruta de estación, caro? ¿Cuánto está la banana? Tenemos ahora mandarina, naranja, todo lo que es cítrico, pomelo. No, todavía no hay nada de fruta de estación. No, no, está todo muy caro. Mirá. La manzana, ¿cuánto está? Para vos tres pomelos ahí que viene un buen precio. Yo tengo... Carolina. Sí. Yo tengo el pomelo, creo que 350, 400 pesos. La mandarina, tenés 2,5 kilos. La naranja de jugo, todavía no baja hasta 500 el kilo. ¿Y el kiwi, que es importado? ¿Cuánto es el carajo? No, mirá, el kiwi está hoy trabajando en un nacional, que es chico, por eso el tamaño. A ver, vení, vamos a ver. Kiwisito. Vamos a verlo. Ah, es un poquito más chiquito, es verdad. Qué rico el kiwi. Un montón de propiedades. Es muy rico el kiwi. Es nacional, porque el que viene de Italia y Chile, la verdad que está para 1.500 el kilo. Y este yo lo tengo a mitad de precio, 7.50 el kilo. Lo que tenés en buena promoción es la manzana roja, deliciosa, 400 el kilo. La pera, 2.500. 400, eso es un kilo muy barato. Sí. Igual... Vamos a arinosos. Carolina. Sí, la verdad que estamos tratando, chicos. Te pregunto, ¿la gente cambió la modalidad de consumo? O sea, porque nosotros estamos en tu negocio, que es frutas y verduras, pero después hay otros alimentos que también la gente tiene que seguir comprando. Y evidentemente a la gente no le alcanza. No. Comer hoy para la gente es muy caro. Digo, en el rubro frutería y verdulería que vos manejas, ¿hubo una baja en el consumo? ¿Vos ves que a lo mejor tenés los mismos clientes, pero que se están llevando menos cosas que las que se llevaba antes? Sí, mirá, la verdad que hoy tenés un 30, 40% menos de lo que yo vendía hace 5 años. ¿40%? La verdad, ¿eh? Es mucho. Sí, un 40% menos que lo que yo... Mirá, vendo casi lo mismo por día con el doble o el triple de precio que antes de la pandemia. Mirá vos. ¿Y la gente qué te dice, Carolina? Con un alquiler al 110%, chicos, en el local. La gente que me dice, la gente primero va a la farmacia, supermercado, carnicería, y de última vienen acá. Y después al banco. Ya vienen pelados a la verdulería. Y después terminan el banco. Sí, no, después a pedir un crédito. Claro. Qué va. Carolina, ¿te pasa que haya cosas que dejaste...? Perdón, perdón, decime. No, 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 dale, dale vos. Te quería preguntar si hay cosas que dejaste de llevar a tu comercio porque no se vendían. Pensé que por ahí era el caso de los kiwis o moras o arándanos, papaya, cosas que antes la gente compraba y ya no compra más. Decía, hay cosas que vos ya no llevas desde el mercado central porque sabés que no se las vas a vender a nadie. Sí, perfecto, justamente es eso. Por ejemplo, la papaya, las frutillas fuera de estación, el arándano, son cosas que yo dejé de comprar porque una caja de frutillas está más o menos 12.000 pesos. Y no la vendías. Y yo con 12.000 pesos compro 5 bolsas de papa. Claro. Entonces, tiene más salida. La papaya, por ejemplo, la papaya es una fruta que la compraban y la pusieron acá de moda en la Argentina los colombianos y los venezolanos. Ah, mirá. Y la verdad que antes se me vendía muy bien, muy bien. Era una papaya, 500 pesos, no tenían problema. Hoy una papaya tenés que venderla a 1.500 pesos. ¿Una? Una unidad, sí. No te la compran, te piden un cuarto. La verdad que no me gusta la papaya, así que no me la puedo llevar a casa. Se termina poniendo fea. Entonces, hay cosas que estoy priorizando, como por ejemplo, lo que es lo de estación y todo lo que es para consumo diario y a buen precio. Lo que se usa todos los días en la casa. ¿Y las paltas? ¿Hay que vivir en esas paltas? Las paltas yo las tengo hoy 250 en la unidad, pero porque no es un tamaño tan grande. Son encercadas. Pero un tamaño bueno de Chile está aproximadamente 500 pesos. Cada una, sí. Carolina, en un ratito volvemos para seguir hablando de precios y volvemos con Facundo también. Gracias. Dale Reina, un beso. Hasta luego. Hasta luego.